Música Me llamo Tatiana Salazar, lamentablemente estoy viviendo momentos difíciles, estoy pasando momentos difíciles porque ante el deslizamiento de mi casa he perdido, bueno no los encuentro a mis padres, Silvia y Jorge, estoy en busca de ellos, le pido al alcalde de Riviera que me pueda ayudar a encontrarlos, porque lamentablemente no puedo dormir por varios días y estoy desesperada, a pesar de haberle puesto en lista en la capa a mis padres, no los hemos encontrado y hay como 220 personas más que nos están ayudando a buscarlos, pero hasta el día de hoy no los encontramos y pido que por favor nos puedan ayudar. Acción. Soy el hijo de Tatiana Salazar. Después de los deslizamientos de Lioqueta, recuerdo serían bien, no hallan a mis abuelitos, Pablo Salazar y Silvio Macías. Yo tenía mi hermano en el cocinado, así que salía a comer, a comprar comida al volver, ya todo estaba derrubado. La de la tienda me dijo que se había gastado en mis favoritos. Los están buscando ahora, son cuatro personas desaparecidas, son 220 personas entre funcionarios y voluntarios, espero que los puedan encontrar. Soy el coronel Robles, lamentablemente, el pasado miércoles 2 de octubre, encontré a dos jóvenes ya fallecidos por un rayo de gas, por un rayo que les pasó. Lamentablemente, los jóvenes terminaron culminados por el rayo, les cayó un rayo, las personas que me comentan por ahí, me dijeron que vieron pájaros muertos, los jóvenes estaban totalmente quemados, una banca de cemento totalmente destrozada. Soy Tomeslao Kalman, y estaban en mi mano dos equipos jugadores, yo tuve mando a estos dos equipos, que comprendían ser de la zona sur, los cuales serían Bolivia y Chile, ambos debutaron, pero lograron sacar un empate, de dos a dos, pero luego de esa partida, también jugaron por otros equipos, los cuales serían Argentina y Brasil. Se acabaron 2-0, 2-1, pero igualmente, logramos victoria al fútbol. Mi nombre es Nora Zapata Pril, soy boliviana de Cochabamba, vivo en Suecia, soy la creadora de la casa de poesía El Cactus, le puse este nombre porque a la edad de 24 años, cuando estuve estudiando literatura española, fui a pasear a Oruro, y me encontré en el medio del desierto un cactus, yo lo vi hermoso porque el cactus es tan inteligente, que recolecta agua y solo la usa cuando la necesite. Mi grupo tecnológico Cumple aceptó el pago de 965 millones de euros a Francia porque queríamos cerrar ese contencioso fiscal, que por la cual tuvimos impuestos, muchos impuestos que pagar entre 2019 y 2014, que por la cual el gobierno francés lo convirtió en un récord de pagos. Mi nombre es Esmeralda Salas, estoy súper decepcionada porque he perdido una casa de tres pisos por los deslizamientos de la avenida Libertad, yo estoy súper preocupada, no sé qué, pido ayuda al alcalde Revilla, porque no puedo más, yo he trabajado y soy padre y madre para mis hijos, y pensé que estaba en mi casita en un territorio estable, en un terreno estable. Buenas noches, mi nombre es Hernán Domínguez, soy el presidente de comunicación de HTC, la empresa más grande en Latinoamérica de soluciones para apagar incendios y fuegos en el mundo, y con el cliente más grande que tenemos es Estados Unidos. Nosotros al ver el problema de la chiquitanía, hemos decidido donar mil litros de nuestro componente F500, para que podamos, aparte de apagar el incendio, enfriar todo el ambiente y que los animales puedan estampar en paz. Gracias. Tengo un hijo de preescolar, está en la guardería, y hace dos semanas más o menos, estábamos, o sea, le llevé a normal, con el que se puso mal, se indispuso, tuve que ir al médico, y resulta que tuvo una infección. La cosa es que, bueno, le di permiso andando en el colegio para todos los exámenes, para que se recupere, porque soy un niño chiquito, y resulta que habían sido ocho alumnos más, ellos que estaban mal, entonces le hicimos una queja, y el alcalde, Percy Fernández, nos está ayudando, porque se están excusando, porque no es culpada, no, no saben dónde es, y en realidad, pues, el de la leche es para el que es aquí.